Muestros como tienen normal de secundario Pero eso lo han hecho en esta generación Yo creo, porque antes normal No lo utilizaban de clase secundaria O, o Es que ya digo, me he saltado la cuarta y la quinta generación Así que a lo mejor lo empezaron a hacer desde la Desde la cuarta y me lo perdí, pero Tipo normal Enseguida la gente cambia de tipo, ahí venga Tipo, pues, lo que sea Fantasma, yo que sé, pollas, pero normal Vale, a ver Esto tiene pinta de ruta secreta O ligeramente optativo al máximo ¡Ajá! Ya puede ser algo bueno Una perla, dinero, money Me gusta Y estas rocas No me deja, esta roca No se puede romper Vale, no puedo seguir más para allá Estas rocas sí que se podrán romper No tengo, sí que tengo golpe roca, pero No me está bloqueando el paso O sea, optativo Y golpe roca Creo que no hay ningún Pokémon que se lo pueda poner que me interese No me hace especial ilusión A lo mejor salen Pokémon de ahí A lo mejor salen... ¡Uh! Gratis A lo mejor salen los típicos Geodude o algo así Las piedras te dan objetos o fósiles Porque entonces sí que me interesa Es que es otra cosa A ver Otra cosa que se usa aparte ¿Te dan fósiles aquí? ¿Quién quiere aprender golpe roca? A un Ben Affle me parece que va a ser el único que va a poder a lo mejor Pensaba que iba a ser inútil Golpe roca Puedo utilizarlo varios Puedo utilizar golpe roca la espada Curioso Voy a ver si puedo quitarle algo Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto... Cuánto ataque tiene golpe roca Como ahora... Ahora lo bueno es que las MTs Se pueden reutilizar Lo cual es... Es curioso 40 Joder Qué ataque es más de mierda, macho No Se lo voy a poner a... A Ben Affle, por ejemplo No quiero usar golpe roca Ahí A ver Algún movimiento tendré que pueda quitarle Creo que tenía arañazo todavía, ¿no? Pues ya está No hace falta mirar más lejos A romper todas las rocas del camino Venga, no hagas pereza Tú la primera Eh, nada Imagino que no será en todas Sería demasiado cheto Así que vamos a romper Estaría bien que no Moussan toda la animación A partir de la segunda vez Pero bueno ¡Ajá! Que es un Geodude seguro Vale, no es un Geodude Que es roca agua, ¿verdad? Es un puñetero cangrejo Metido en una piedra Seconda Hostia, juego sucio Tiene nivel 19 No está mal El que tiene poco nivel Soy yo aquí Ah, roca bicho Vale, es un bicho Pensaba que era un cangrejo No, no, no ¿Qué coño bolsa? Cambiar de Pokémon Cambiar de Pokémon Un bicho roca Pues Imagino que Froggy le hará algo Cangrejo Cangrejo igual a agua Hay un montón de putos Pokémon Cangrejo No me jodáis En cada generación Han metido Han metido una rata eléctrica Y han metido un cangrejo Yo creo Le puedes poner corte Golpe roca ¿Puede ser un esclavo? Nah Es más El pato puede ser un esclavo Y el pato mola más No creo Es que macho Hay Pokémon que molan Como para que esté cogiendo Pokémon que no me gustan Apuesta para que sean esclavos De HMs De TMs O como se llame Aunque nunca me acuerdo De romper todas las rocas En la existencia A ver Un éter Uh Éter máximo Fósiles te pueden dar De verdad Más éters Éters para todos Joder con los éter Todos los colores Y la última roca Que puedo romper Bueno, luego más adelante A lo mejor hay más Pero oye Esta roca está escondida Darme algo Bueno, combate Pokémon Es algo Otra Otra Dweeble A ver A ver Creo que Froggy Se va a encargar One more time Atrapa la evolución Atrapa la evolución Mola Pero este no es el que luego Es otra roca Con otro cangrejo Metido dentro Pero más grande la roca A mí no No me gusta A ver Un momento Hidropulso cuál es La que hace daño Vale Confundo hidropulso Hidrochorro Robustez Hijo de puta Ah, lo he confundido Mátate a ti mismo Anda Hazme el favor No Se ha escondido Ve a lo del Raidhorn No sé de qué me estáis hablando Pero no spoilers No ha quedado más piedras No vale Ha sido un poco Bueno Tengo éter Que nunca jamás uso Y mira que Debería Que se me acaban los pepes Y luego lloro Y tengo los éter sin gastar No es parte de la ruta 8 eso Parecía como que era parte de la ciudad Estas piedras acaban de respawnear Me lo parece Interesante Salir y entrar de la ruta Hace que las piedras respawneen Aunque imagino que ya Los Pokémon volverán a estar Pero los premios no van a estar O sea que es tontería romperlas Dios Paso de los Duibbles Antes eran Geodus No comprendo que no sean Geodus Y he podido escapar de folla Oh oh Con... Va, da igual Tengo a Pikachu Espera Un momento Creo que he debido a perder Un fósil que he llevado El Instituto Paleontológico Del Pueblo ¿Qué? Lo siento de veras Pero hasta que no lo encuentre Ten un poco de paciencia No me vas a dejar pasar No es un combate O sea Pero si no hay ninguno ¿Cómo? Ah Que inútil Pero que interesante Puedo ir por el agua No profunda Esto es nuevo Que yo recuerde Pero igualmente No puedo esquivar a la tía esa Podrías pegar un saltito Por aquí ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te apetece ir por un combate aéreo contra mí? Solo tengo un Pokémon Volador O sea que sí Estoy preparado por un combate Por todo lo alto Que comience el combate aéreo Me estáis metiendo cosas nuevas Y no me gusta Tío Eh Entrenador Aéreo Nail Te desafina Te desafía Mantique Ah Me ha sacado Solo tengo un Pokémon Volador Fenifalco Más vale que Me saca nivel Estamos locos ¿Qué cojones le hago? Es de agua Ascuas Creo que es de agua Ascuas No le hace nada Ataques rebotesos Hostia puta Rayo confuso Claro Me joden Me están jodiendo Me están jodiendo de verdad Pero tengo respiro Yo creo que voy a tirarle ascuas A ver Dios Ni se ha enterado Hidropulso Ya está Hasta luego Au Respira ¿Por qué te sacan un tío con nivel 28 así de la nada? Hidropulso Ahora ni siquiera subo Si se lo fumo Au Y sigo confuso Esto no me parece justo Respira otra vez Me voy a confundir respirando Hijo de puta Vale, bien Buena batalla Solo tengo un Pokémon Volador No me gana un Pokémon He pagado 400 Que cabrones Me devuelven al último centro Pokémon ¿No? No Que extraño Me han matado A lo mejor es una cosa de esta batalla sola Pero Me han jodido vivo Igualmente Sigo sin saber que tengo que hacer Me han matado el pajarete Voy a hablar centro Pokémon Y voy a usar la espada un rato La tía ha perdido un fósil Y no sé dónde mierdas puede estar el fósil Tendré que volver a la cueva o algo así O tendré que hablar Tendré que ir a lo de los fósiles o algo O a lo mejor ahora puedo pasar por el otro sitio Que no podía pasar antes Porque estaban Estaban prohibiéndome el paso A ver Centro de investigación este de mierda A ver ¿Habéis encontrado alguien un fósil que no os pertenezca? ¿Estás robando fósil? Tengo cara de ser fan de los Rayhorn La ¿Tú no ibas a ir a la cueva? No sé qué Si yo me voy a la cueva brillante Pero si no sé por dónde es No me van a decir nada nuevo No hay ningún fósil Por ahí Va, a ver que os follen Tienen que haberme dejado pasar por la otra ruta ahora Por aquí Ahora ¡Ajá! Te engañé Ah, busca fósiles en la cueva brillante, ¿verdad? Pues Te tocará montar el Rayhorn para llegar Puedes imaginarte que Hasta puedes imaginarte que eres Vera La excepcional jinete de Rayhorn Vera es mi madre Sea divertidísimo Porque mi madre es la jinete de Rayhorn Seguro en este juego Los ataques directos de un Pokémon Hacen mucha pupa, te lo digo yo Pero tengo unas en la manga para contrarrestarlos Toma Gracias por darme tu asa en la manga Casco dentado Eh... Si unos puntos es este No ataque directo A un Pokémon que lleva el casco dentado Se llevará una buena sorpresa Y hará daño también Este objeto combinado con las habilidades Punto acero y piel tocha Puede causar estragos Vale, sí Es una malla de espinas A mí también me pierde montar en Rayhorn Todo el mundo le gusta montar en Rayhorn Prueba pulsar el botón Adelante de una roca grande Y embestirás Bien Eh... El orden de Pokémon ¿Cómo está? ¿Quién está puesto primero? Cazulu Vale Voy a poner después a la espada Por si se muere el uno Que salga el otro Automáticamente Vale Uh, señal de montar en Rayhorn Bien, paso de Rayhorn ¡Hola! ¿No hay que pagar a nadie por esto? Para... Para... Para adelante ¡Uy! ¡Corre! Se maneja... Estupendísimamente Por cierto Vamos ¡Oh! ¡Elioptile! Esto era... ¿Eléctrico, me parece? Es amarillo Suelen ser eléctricos Segunda A ver, por lo menos me sirve para subir de nivel No creo que lo pille Tiene pinta de ser eléctrico Lo que hace con las estas Eléctrico, ¿no? Cheto Eléctrico normal Bueno Meten normal ¿Por qué? Está cheto esto Es nuevo, ¿no? O sea, es de los... Es que ya digo A veces me confundo entre generaciones Pero... Si no es de nuevos nuevos Tiene que ser de quinta Que lo capture No me parece... Bueno, vale Lo capturo, pero Seguiré haciendo Sikondas Hasta el fin de los días Tiene el nuevo Bion Es de la última... O sea, es de esta generación Vale, o sea, es nuevo ¡Uy! Eso ha estado cerca Superball Que te crió Ya, Heli... Ah, Helioptile Lo he llamado... ¿Cómo lo he llamado? ¿Cómo lo he llamado? Helio Lo he llamado de otra forma seguro Pero bueno Guay Helioptile atrapado Y se me acaba de creer Un nombre para él Pero sí sopro poner nombres Pero a mí se me ha ocurrido uno Habitan los desiertos No tiene ningún parecido Con esfinges Ni cosas así Cuando toma el sol Acumula energía Que le permite vivir Sin necesidad de ingerir alimentos ¡Coño! Sí Por ahora pienso Que sería un buen nombre Llamarle Gipolite Pero proponer cosas Porque no es Hoplite Es Gipolite Y lo sabe todo el mundo Dino... ¿Luego en qué evolución Esta movida? ¿Cómo se llama la evolución Del Pokémon este? O Las Si tiene varias Porque no me voy igual No tengo ni puta idea ¿Qué cojones es? Un lagarto Ya es un lagarto Gipolio Heliodis Ah, es el nombre Heliodis Con piedra día No hay que evolucionarlo Pero piedra día No me suenan las piedras Que metieron luego Pero piedra noche Y piedra día Que son las que habéis hablado antes No me suenan De antes Las proposiciones Están por Son un poco al azar Así que se va a llamar Gipolite Ale Gipolite es un buen nombre En superentrenamiento Hay enfrentamientos Piedra solar No, eso sí que me suena Joder, Rayhorn Tira recto Eso es Mejor ¿Cómo de bonita Pueden ser emocionantes Las carreras de Rayhorn? Si esto es como manejar No sé Pero no es No es preciso No es rápido Ala Bájate Quiero coger el objeto Ahora Ahora voy Defensa X No lo utilizaré jamás Pero oye Al bolsillo Ahora podemos irnos Tú, monta El superentrenamiento He mostrado nada El principio del superentrenamiento Superentrenamiento Lo haré fuera de cámara Para no perder mucho tiempo Objeto gratis Rayhorn Corre Y algo más escondido Por atrás Corre ligeramente Más rápido Así Por cierto ¿Qué pensáis? Mañana no voy a empezar Oh Vale No Rayhorn Espera, espera, espera Puedo ir de Puedo ir de culo Aunque ha sido breve Oh Parecía otra cosa Desde Univopotas Chorro arena Tormenta de arena Han puesto efectos No sé si verán La pantalla de abajo Como se ve un poco borrosa Han puesto efectos De tormenta de arena También en la pantalla de abajo Froggy Matar Hay un camino Mierda Es cierto El camino Tenemos que recular No muerdas No muerdas Pesa La tormenta de arena Este tío era más tanque Que la madre que le parió ¿Verdad? El hipopotas Bien Por lo menos Por lo menos Kiko Por lo menos la evolución Era tan corra de narices A ver Avanza Baja Piedra fuego Bien Una pregunta ¿Podría evolucionar Al Charmander Al Charmeleon Por ejemplo Antes si utiliza la piedra fuego No es que lo vaya a hacer Pero ¿Se puede? ¿O solamente son para Pokémon Que necesitan ese objeto Para no chetarse De más Nunca he probado A intentar evolucionarlos Antes de tiempo ¿No? Hace falta el nivel De todas formas O sea que Vale No vale para nada No sé Se me acaba de ocurrir Digo A lo mejor Podría Charizard Charizard Desde nivel 20 Ah Hostia Un Sandile Sandile Molaba Intimidación Intimidación Mierda Con este No voy a hacer Ni el huevo Es Que es Tierra normal Tierra agua O que es exactamente Porque ya digo Nombres Que me confunden Estoy atrapado Estoy paralizado Estoy jodido Dime que tengo Un cura todo Curación de estados Cura total Pero no Pero me va a matar O sea que no hago nada Lástima que no tenga Un Un Lo que se llame Que te cura la vida Y los estados Joder Tengo una super poción Para no morir Que está feo Tierra siniestro Ah siniestro Vale Siniestro es una clase Ya de las que no me tocó ver Siniestro No me voy a acordar De que la De los que lo sean Siniestro Ah pues habrá que atacarle Poco a poco Porque estoy atrapado No voy a poder cambiar Ya estoy atrapado Tío No hace falta que insistas La naturaleza de quien Es tierra siniestro Juego sucional Va a hacer una puta mierda Ahora que lo pienso ¿Con Toneo atacaba? No Pero Puedo hacer que se confunda Así cuela Cuela Es de la segunda generación Hostia pues no recordaba No recordaba Que Siniestro Fuera de la segunda generación A lo mejor lo confundía Con fantasma Y pensaba que era fantasma Durante toda Jugué a la segunda Y a la tercera generación Y no recuerdo No recordaba la cosa Siniestro Me está jodido Ya me has matado Ya eres feliz Puedo cambiar de Pokémon Y partirte el culo Froggy va a tener que ser Voy a intentar subir A Durandal Aunque a lo mejor me arrepiento Corte Corte Voy a ver cuánto quita Corte Furia A ver si es más rápido Sí, sí que lo es Soy pesadísimo Ah, estoy atormentado No puedo repetir el movimiento Bueno, corte puedo hacerte ¿No? Lo que me ha costado Matar un puto sandile Voy a curarlo Vale, ya estamos Delante de una efremera Mierda Esa de ahí, ¿verdad? Bueno, pues Ya está hecho Voy a ver qué hay aquí No, sandile no es de la segunda generación Está confundido Han dicho lo de tipo siniestro Helioptai ya lo tengo ¿Puedo escapar? Siendo más lento de la hostia Puedo Quiero ver qué hay por aquí Tiene pinta de optativo No, me vas a retar un combate De volar, ¿verdad? Te voy a mandar a la mierda Por cierto ¿Por qué? No, no me apetece Librar un combate aéreo Contra ti No me apetece Librar un combate aéreo Contra ninguno de vosotros Cabrones Hubo caso Voy a guardar Me voy a arrepentir Pero Sí, mi único Pokémon volador Que no es el que más subió está Quiere enfrentarse a lo que sea que tengas Cabrones ¿Te gusta este uniforme? Tiene un revestimiento de caucho Para repeler la electricidad Toma ya A ver Entrar aéreo Pedro saca Ah, bien Vale Contra eso Contra eso sí que puedo ¿Ves? Así Sí Y tiene menos nivel No tiene nivel 28 De repente ¿Por qué se han pensado Que me voy a enfrentar después Contra el otro entrenador Que contra este? Resiste Pero bueno Por lo menos a esto Lo puedo matar Odio A la gente Que tira Confusión Macho Me queda un pijajo de vida ¿Aún me matará? Por la confusión Tengo ataque rápido A ver si colará Bien No me La confusión no me ha hecho nada Gracias a Dios Qué puta gente De confundir Se quitaran Se quitaran el movimiento Nadie Nadie lo lamentaría Por lo menos que la gente De por ahí Del juego No tenga No pueda confundirte Ah Los que tienen que reparar La electricidad Son los Pokémon Y no los entrenadores Vaya chasco No he tirado electricidad En ningún momento Que quede claro En mi defensa No sé si No sé si Viera nada más Pero no me interesa Me voy Vámonos Raijon Que nos esperan Por ahí atrás No No Tranquilo No Ahí No te excites Eso que mal se maneja Tú me vas a curar ¿Verdad? Voy a Me voy a encargar De hacer que tu equipo Pokémon se recupere El cual completo De entrenador Efectivamente Me cura Efectivamente Vaya Sabes que estás aquí Gracias a tus Pokémon ¿No? Lo sé Y gracias al Raijord Mayormente Eh ¿Quién tengo puesto El primero? Cazulu Vale Anda Que no es fácil Perderse por aquí Te recomiendo Que vayas poco a poco Paso a paso Que si no te perderás Pistas para entrenadores Si utilizas Cuerda Huida Es bueno Y huyes Y nos vamos a entrar Precisamente a Coda Brillante Vale ¿Aquí aparecen Machops? ¿Decís? ¿O qué O qué ocurre? Por cierto Coba tridimensional No lo entiendo Etu Oh mierda Por aquí Siempre a la derecha ¿Ves? Por aquí no era No hay ningún objeto Escondido ahí Madre mía No No Vale Los Pokémon Te aparecen Como una sombra Un Lunatone Joder Que son raros Esto que es Voy a decir Si con roca Por decir algo Ojo Sucio La Definitivamente Le hace Voy a capturar Luna No veo por qué No Podría tener Un poquito menos De vida Pero bueno Vamos a probar Y los demás ¿Por qué no salen en manada? Porque sí que salen Han salido en manada Creo que solo me han salido en manada Yuhu Tengo una luna ¿Cómo lo llamo? Reversión A ver ¿Qué hacía reversión? Siniestro es Invierte los Los cambios de las Hostia puta Esto estaba cheto ¿Verdad? Ehhh Porque podía cambiar Si un Pokémon Se había chetado mucho Lo puedo deschetar Y si te deschetaban Para los Para los Por lo menos Para las combates dobles Si deschetaban a un aliado Lo podía chetar O algo A una polleza Así había Esto estaría bien Pero Pero ahora mismo No me vale para nada Puedo volver Al aprendemovimientos En algún momento Porque tiene que haberlo Eh No lo voy a aprender Porque para Lo que es la historia No me vale para nada Pero luego Me valdría Aunque tal vez No hubiera valido Para algo Pero bueno Roca psíquico Mira Yo acerto 160 kilos La roca Como de grandes Eh Motes Por cierto Veamos Moonlight Moonlight No tiene sexo La roca Fíjate Moonlight Moonlight Eh Michael Jackson Moonwalker Moonwalker Lo voy a llamar Moonwalker Si cabe Pero que quepa Si cabe Ahora los nombres Se pueden poner más largos Macho De todas formas Probablemente Se quede en la caja Pero me gusta Irlos capturando Así luego tengo opciones Lo que necesitas Lo que necesitas Obviamente Lo que necesitas